Bienvenidos a News Future, tu canal sobre lo oculto, lo paranormal, las ECM, los ovnis y mucho más. En el episodio de hoy, exploraremos una fascinante historia de una experiencia cercana a la muerte que deshacía nuestra comprensión convencional. Nos sumergiremos en el relato de la doctora Bettina Peyton, una médica retirada cuya vida cambió por completo después de su ECM en 1988. Antes de esta experiencia, la doctora Peyton era una escéptica declarada, sin creencias en la vida después de la muerte y autodenominada materialista estridente. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró al borde de la muerte durante una cirugía de alto riesgo para salvar a su bebé y a ella misma. Lo que sigue es un relato extraordinario. La doctora Peyton describe cómo despertó repentinamente en medio de la operación, con una lucidez y conciencia nunca antes experimentadas. Aunque sus ojos estaban cerrados por la cirugía, pudo presenciar en detalle lo que sucedía a su alrededor, sorprendiendo a los médicos con sus descripciones precisas y verificables. Pero eso no es todo. Durante su ECM, la doctora Peyton experimentó un viaje trascendental hacia una luz radiante y una realidad suprema. En este estado, se sintió libre, incorpórea y llena de conciencia ilimitada. Experimentó una conexión profunda con el universo y recibió un mensaje claro, debía regresar a la vida y vivir sin miedo, manteniendo su enfoque en el presente. Esta experiencia transformadora llevó a la doctora Peyton a explorar la meditación profunda y a cambiar radicalmente su carrera hacia el campo del hospicio y la medicina paliativa. Su historia es un testimonio poderoso de cómo las ECM pueden cambiar nuestras perspectivas sobre la vida y la muerte, desafiando nuestras creencias arraigadas. Pero no nos detenemos ahí. En News Future, también exploraremos otros temas intrigantes, como avistamientos de ovnis, fenómenos paranormales y misterios sin resolver. Nos sumergiremos en historias cautivadoras y en la búsqueda de respuestas más allá de lo convencional. Así que únete a nosotros en este viaje fascinante hacia lo desconocido. En News Future, desentrañaremos los enigmas, exploraremos las fronteras de la ciencia y la conciencia, y te mantendremos actualizado sobre los descubrimientos más sorprendentes en el mundo del misterio. Prepárate para expandir tu mente y explorar lo inexplicable. Sintoniza News Future y prepárate para descubrir un universo de posibilidades ocultas. Esto es News Future, donde la verdad oculta espera ser revelada. Un relato publicado en Explore, The Journal of Science and Healing narra la experiencia cercana a la muerte, ECM, de la doctora Bettina Peyton, una médica ahora jubilada. La ECM de la doctora Peyton ocurrió en 1988, cuando tenía 32 años y trabajaba en el Centro Médico Tufts New England en Estados Unidos. Antes de esta experiencia, la doctora Peyton no creía en la vida después de la muerte y se consideraba una materialista ferviente. Durante su segundo embarazo, fue diagnosticada con placenta previa y finalmente necesitó una cirugía de alto riesgo para dar a luz prematuramente a su bebé. Durante la cirugía, ocurrió un sangrado catastrófico y, a pesar de las transfusiones de sangre que había donado en las semanas anteriores a la operación, la situación empeoró rápidamente. La doctora Peyton relata que despertó repentinamente de la anestesia en medio de la operación. Explico lo siguiente. De repente, en medio de la operación, estoy completamente despierta. Es como si hubiera activado un interruptor y hubiera despertado a una conciencia más elevada, algo que nunca antes había experimentado. Es como si la mayor parte de mi cerebro, que había estado inactivo toda mi vida, se hubiera encendido de repente. Es maravilloso que este estado de superalerta esté más allá del alcance de cualquier droga que haya en mi cerebro. Estoy realmente despierta por primera vez, bajo anestesia general. Es absolutamente claro que este yo despierto es el verdadero yo. A pesar de tener los ojos cerrados con cinta para la cirugía, la doctora Peyton describe que podía ver claramente lo que sucedía en la habitación. Describe las bolsas de sangre que se transfundieron y cómo el anestesiólogo se apresuró a presionar el gran botón rojo de emergencia médica en la pared antes de comenzar la reanimación cardiopulmonar. Con plena conciencia de que acaba de perder a su bebé y de que está sufriendo un paro cardíaco, la doctora Peyton describe estar en un estado de asombrosa ecuanimidad. Antes de sumergirse en la oscuridad absoluta, boom. Un sonido atronador que resuena por todas partes, y yo, estoy suspendida en el espacio, como si hubiera atravesado una gran barrera. Los ecos se desvanecen. Estoy libre y viva. Soy incorpórea, eterna y pura. Esto es lo que realmente soy. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Un profundo silencio. Una oscuridad terciopelada, como el cielo nocturno, se extiende en todas direcciones, una oscuridad radiante, brillante y fascinante. Sin horizonte, una belleza sorprendente, luz brillante e ilimitada. Llega una comprensión, esta luz está viva en todas direcciones, esta luz me mira con reconocimiento amistoso. Y lo sé, esta resplandeciente vacuidad es la realidad suprema y está hecha de nada más que conciencia, omnisciente, infinita y palpable. Es la base de todo. Con un estallido de asombro y euforia, mi atención se eleva sobre esta vasta extensión, deleitándome en su esplendor ilimitado. Luego, llega la calma. Estoy anclada en un estado de reposo perfecto, completamente realizado, envuelta en esa luz silenciosa y aterciopelada. Debes vivir. Una voz resuena a través de la resplandeciente luz, hablando no con palabras, sino con un trueno silencioso. Debes vivir, se repite la orden. El mensaje es simple, pero carece de sentido. ¿Quién es este, tú? ¿Y qué significa, vivir, cuando ya estoy completamente viva? Algo atrae mi atención, una luz intermitente, como una pequeña joya, anidada en lo profundo de la oscuridad. Me concentro en esa luz y veo sus múltiples facetas, las escenas coloridas de toda una vida se despliegan simultáneamente. Es la experiencia completa de alguien que alguna vez vivió, alguien muy familiar, y poco a poco lo recuerdo. Yo fui esa persona, y ahora estoy presenciando la totalidad de su experiencia, pasada, presente y futura, desarrollándose al mismo tiempo, todo contenido en un punto de luz parpadeante. Debes vivir. La orden resuena por tercera vez. Está claro, debo regresar a esa vida. Pero, ¿cómo puedo encajar en ese pequeño mundo? Además, la vida de esa persona está en todas partes. ¿Cómo es posible que resucite? Luego, en una comunicación sin palabras, fluye hacia mi conciencia el conocimiento de cómo debo volver a esa vida. No debo tener miedo. Debo permanecer enfocada en el momento presente. Debo mantener la certeza de que voy a vivir. Cualquier distracción o preocupación podría impedir mi resurrección. En el siguiente instante, se produce un ruido ensordecedor acompañado de un rápido remolino y contracción, como si toda la expansión de la conciencia se convirtiera en un gran torbellino, canalizándome hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Luego, abruptamente, el tumulto se detiene y mi percepción se dispara, revelando la escena en la sala de operaciones del hospital como si no hubiera pasado ni un solo momento. Observo desde una perspectiva elevada sobre la escena, siendo un conducto abierto a través del cual fluye el poder de la conciencia trascendental. Puedo ver, describiendo mi punto de vista como trascendente y abarcando la escena, al equipo de reanimación trabajando en mí y puedo describir en detalle las acciones de varios miembros, incluyendo al anestesiólogo realizando una histerectomía, la inserción de una línea intravenosa en mi vena yugular y el intento fallido de insertar una línea arterial en mi muñeca, verificados posteriormente de forma independiente tanto por el obstetra como por el anestesiólogo. Los ánimo a todos. Sí, sí. Lo están haciendo muy bien. Pueden lograrlo. Voy a vivir. El poder de la conciencia fluye desde el reino trascendental y carga la habitación con su energía. El equipo trabaja en perfecta sincronía, moviéndose como en un baile coreografiado. Cada persona cumple su papel a la perfección, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no logran reactivar mi corazón inmóvil. De repente, entra en la habitación un cirujano mayor de cabello blanco. Se acerca a mi cavidad abdominal y cierra el flujo de sangre de mi aorta para detener la hemorragia. En ese instante, desde un punto dentro del puño del cirujano, surge una explosión de luz candente, como un rayo de sol, en el centro mismo de mi cuerpo. Se extiende a través de mí a una velocidad sobrenatural, ramificándose en millones de canales delicados, iluminando cada poro, cada célula. Aunque es intensamente cálida y sorprendentemente brillante, esta luminosidad es completamente benévola. A medida que atraviesa mi ser, cada nivel es amado, sanado y revitalizado. La luz se fusiona en una masa infinita, y por un tiempo desconocido, me pierdo en un éxtasis supremo. Cuando mi conciencia individual regresa, me encuentro tumbada en la mesa de operaciones, aturdida. La gratitud desborda en mí hacia todos los miembros del equipo, pero especialmente hacia el cirujano mayor. Su mano fue el vínculo a través del cual la conciencia universal realizó su labor de salvación, y sé que su simple acción fue un punto de inflexión crucial. Tanto la doctora Peyton como su bebé se recuperaron por completo. Este suceso tuvo un efecto profundo y transformador en ella. La llevó a desarrollar una práctica de meditación profunda para reconectarse con el estado de conciencia que experimentó durante su ECM. Además, la llevó a cambiar completamente su carrera profesional hacia el ámbito del hospicio y la medicina paliativa. Y hasta aquí llegamos en este apasionante episodio de News Future. Esperamos que hayas disfrutado de las historias y los misterios que hemos explorado juntos. Recuerda mantener tu mente abierta y estar dispuesto a explorar lo desconocido. No te pierdas los próximos emocionantes capítulos, donde seguiremos desvelando los secretos del mundo oculto, paranormal y más allá. Siempre estamos en busca de respuestas, cuestionando lo establecido y persiguiendo la verdad. Acompáñanos en este viaje continuo hacia lo inexplicable y lo extraordinario. News Future te espera con más enigmas por resolver y descubrimientos sorprendentes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que tus horizontes se expandan y tus conocimientos se enriquezcan. Sigue explorando el futuro de las noticias y el mundo oculto en News Future.